Nuestra primera noche de novena, novena del barrio San Cudas. Amables Metro Televidente, nos encontramos aquí en el barrio San Cudas Tadeo, el municipio de Villalrosario, en vivo y en directo. Estamos acá en el inicio del tour Metro Televidente. Ya saben, el tour, que vamos a visitar los diferentes barrios del municipio de Villalrosario. Estamos aquí en la carrera 19 con calle 13. Hoy vamos a tener la oportunidad de mostrarles esta gran novena que realizan en este sector y este hermoso pesebre que realizaron los vecinos de esta cuadra. Vamos entonces avanzando, ya hay una cantidad de niños, pueden observar todo lo que tiene que ver con esta gran actividad que se realiza aquí en el barrio San Cudas Tadeo. Vamos hacia el fondo un poquito donde está la luz para que de una a otra parte miramos el pesebre, este pesebre hermoso que ha realizado la comunidad de aquí, de este gran sector. Vamos a ubicarnos de tal manera que quede usted de espaldas a los niños. Primero que todo, nos regala su nombre. Leonardo Rueda. Leonardo, don Leonardo, háblenos de este pesebre. A ver Gustavo, pues esto es una iniciativa que tomamos aquí, esto como el que dice de la noche a la mañana, entre un grupo de vecinos, de los cuales nos reunimos y empezamos a realizarlo como por sembrar las semillas, ¿cierto? Empezamos con las uñas y pues como ya puede ver, no fue impidimiento la lluvia, muchas veces el sistema laboral. De igual manera, pues mire, como usted puede ver, un hermoso pesebre. La idea es volver a revivir la Navidad aquí en el barrio San Cudas y Dios quiera en todo el municipio de Villa del Rosario. Tienen una gran cantidad de niños, ¿no? Esa es la idea. La idea es que albergamos entre unos 200 a 300 niños. De pronto falta información, pero ya hay aproximadamente unos 100, 150 inscritos. ¿Qué materiales utilizaron ustedes para el pesebre? Pues de igual manera, pues se utilizaron materiales reciclables como llantas, papeles, cartones. De igual manera, pues como le dije ya, con las uñas se trató de rehacer un bello pesebre. Bueno, ¿están preparados ustedes ya para entonces la novena? Sí, claro, hoy es nuestro primer día, agradecerle, invitando a todos los vecinos que están a tiempo y a los niños para que los traigan y los inscriban aquí para pasar una hermosa Navidad. ¿Cuál es la dirección? La dirección es calle 19 con carrera 13, esquina, barrio San Cudas. Muy bien, vamos a mirar el pesebre un poco, este hermoso pesebre que tiene aquí la comunidad. Tiene un pozo, ¿no? Sí, señor, el pozo de los deseos. ¿Le van a echar moneditas? Pues la idea no es tanto eso, pero sí es bonito incentivar a los niños para que ellos le pidan su deseo al niño Dios, a Santa Claus, a la Virgen María, a San José, a los Reyes Magos, que lo hagan de corazón. No tanto la monedita, sino de igual manera también para los adultos, también porque estamos en una situación aquí de cuestiones laborales y cuestión de amistad. La idea es permanecer unidos en esta Navidad. Vamos avanzando hacia este lado. Vamos a mostrar el pesebre de todo, todo, para que la comunidad de Villa del Rosario, del norte de Santander, de todo el mundo que sintoniza la página Metro TV Oficial, puedan observar este hermoso pesebre que tiene esta gran comunidad aquí de la carrera 11, con calle 13, carrera 13 del sector de San Juan, calle 19. Es la dirección, es calle 19 con carrera 13 del barrio San Juan de Estadeo. Calle 19 con carrera 13, sí, señor. Bueno, pueden ustedes observar. Mire, para este, yo no soy topista, ¿no? Sí, la idea, la idea se trató de decorar, como le dije yo, terminamos hoy en el transcurso de la tarde y pues como pueden ver, creo que quedó muy hermoso. Sí, tiene unas luces a la parte de arriba, unos farolitos, ¿no? Sí, esos faroles pues se los solicitaron al umbrado público, gracias a Dios pues nos colaboró con unos detallitos y los otros pues de igual manera, con los vecinos y detallitos que realmente nos hicieron llegar, como el pesebre también fue donado por un amigo, por Miguel Oscar, el nacimiento, ¿cierto? Entonces, y las ovejitas pues llegaron, llegaron de varios sectores. ¿Cuándo termina la actividad y qué van a hacer básicamente aquí para terminar? Pues la idea es, empezamos el día de hoy 15 para terminar el día 23. Hay veces, muchas veces los niños y los adultos están el 24 comprometidos y entonces de pronto no van a llegar. La idea es, hace, terminar, darle los detallitos a los niños, una cena y cumplir, cumplir y revivir la armonía de la Navidad que nuevamente sembrar la semilla para que esto se llegue realizando, no tanto solamente aquí en el barrio San Judas sino en todos los barrios aledaños que últimamente se ha perdido realmente la Navidad, se ha perdido eso que nos inculcaron nuestros abuelos y la idea es revivirlo. Sobre todo compartir en comunidad. Sí, compartir, volver otra vez a las amistades, volver a tener esto, la unión entre vecinos, familiares. Vamos entonces a iniciar con lo de la novena, ya están como listos los vecinos acá, vamos, vamos, avancemos, avancemos por este lado. Bueno niños, adultos, hoy el tema es, alegrense y recocíjense, signo, el bastón, el signo hoy es el bastón, Mateo 5 al 12. Bueno, aquí ya va a iniciar la novena. Como se dieron de cuenta, hasta largas horas de la noche y hoy en el transcurso de la tarde. La idea es sembrar la semilla, la idea es seguir la tradición, la idea de esto es crear la Navidad en los niños, que son el motivo, el motivo de nosotros de seguir luchando, ¿cierto? Vemos aquí todos los niños, en este gran evento. Transmitimos desde aquí, desde la carrera calle 13 con carrera 11. Felicitar a una persona que fue el creador de la mano de obra de José Correa, que fue uno de los que realmente, después de llegar de su trabajo, realmente nos colaboró a un 100%, ¿cierto? Felicitar a Zoraida también. Queremos recordarle a la comunidad del municipio de Villarosario, que si desean que visitemos los supersebres, este tour que de una u otra parte tenemos por el canal Metro Televisión, que nos puede escribir al Messenger, escríbanos a la página, que nosotros con el mayor gusto estaremos en sus diferentes sectores. Nos pueden colocar la dirección, un teléfono de contacto y con el mayor gusto estaremos en estos días, todos estos días en su comunidad, mostrando lo bonito, lo hermoso que tiene Villarosario, con estas novenas navideñas. Hoy nos encontramos aquí en el sector del barrio Zancudas, Tadeo, en este hermoso pesebre que tiene esta gran comunidad. Están agradeciéndole a los artífices de este gran pesebre. Hoy estamos transmitiendo aquí en vivo con Metro TV, para que en el transcurso de la semana vamos a mirar aquí... Transmite nuestra página Metro TV Oficial. Los vecinos o la comunidad que quiera que lleguemos hasta su barrio, nos pueden escribir al Messenger o a la página del canal Metro Televisión Oficial. Ya lo saben, vamos a mostrar todo lo bueno que tiene la comunidad del municipio de Villarosario. Estaremos en otros sectores mostrando los diferentes pesebres en estas navidades, en estas hermosas navidades que se celebran aquí en el municipio histórico de Villarosario. Bueno, la idea es unirnos y hacer realmente imágenes, volver a revivir la Navidad, pero con tiempito, con actividades se pueden hacer. Bueno, avanzamos. No sé que ustedes se van a dar de cuenta... Vamos a hablar precisamente con una amiga. Vamos a hablar con una amiga. Buenas noches, nuestra querida amiga Belinda, que fue una de las que nos invitó. Belinda, recuérdeme su apellido. Berrocal Vargas. Belinda, ¿cómo le parece esta gran actividad? Muy bonita, porque nos motiva a alegrar a los niños y la verdad es un gesto que estamos haciendo entre todos para que los niños tengan un detalle en esta Navidad. Bueno, Belinda, invita a toda la comunidad para que haga su pesebre en su sector. Claro, invito a todos nuestros compañeros de Villarosario a que vengan a la calle 19, con carrera 12, ahí se encuentra el pesebre, los invito para que vengan y pues nos colaboren de alguna forma, no sé, con detalles para los niños, con las meriendas, no sé, algo que pueda aportar, le agradecemos mucho. Gran cantidad de niños se presentan en el día de hoy, ¿no? Hoy tenemos poquito, pero en realidad son 150 niños que van a estar invitados. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que se tengan en cuenta estas cosas, ¿no? Sí, sí, claro. Es muy bonito trabajar por los niños y más en estas fechas de Navidad, porque hay muchos niños que no van a tener su regalito, no van a tener una Navidad alegre, entonces queremos hacer eso por ellos. A pesar de que usted está en su silla de ruedas, no pierde el entusiasmo, las ganas, y al final de cuentas, cualquier persona en este mundo, desde que tenga ganas de vivir, puede celebrar la Navidad con alegría, con entusiasmo, ¿no es cierto? Claro, claro. Nuestra situación de salud que no nos impida la alegría y menos ayudar a alguien a que sea feliz, a que esté contento, a que sonrida y a que impulses a otros niños a que compartan. La vimos muy pendiente cuando se estaba organizando el pesebre. Ah, sí, estaba tomando el listado para anotar todos los niños, para que no se nos quede ningún niño por fuera. Eso es muy importante. Y pedirle a algunas entidades que vengan y colaboren, ¿a qué no? A la calle 19 con carrera 13, ¿no? Sí, señor. Sí, le agradecemos mucho a aquellas personas que se nos quieran unir a este gestos amuelto que estamos haciendo acá, ya que hay muchos niños de nuestro vecino país que, pues, la verdad, pues, sabemos la situación de ellos. Entonces, le agradecemos cualquier cosa que nos puedan ayudar para ellos. Tenemos a un joven listo con las maracas, mire, ya lo tengo ahí, ya está listo, ¿no? Sí, 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 ya ellos están que se cantan. Muy bien. Bueno, gracias, ¿no, Belinda? Bueno, a ustedes por estar acá, de verdad, gracias. ¿Y es el primer barrio que visitamos acá? Sí, sí, uy, qué alegría, qué bueno. Bueno, amables metroteleventes, observemos el pesebre, todo lo bonito que hay acá, vamos a ver, inicia en la novena. Al niño Jesús, ¿cierto? Entonces, normal, de pronto, que ella diría, no, pues, que me traiga una bicicleta, me traiga unos patines, ¿cierto? Vemos toda esta actividad que se lleva aquí, esta primera novena navideña, lógicamente también se juegan los aguinaldos. Pero hay algunos niños que la sacan del estadio, ¿sí? Algunos niños que realmente ellos dicen, yo quiero que mi papito no tome más. Yo quiero que mi papito no llegue a la casa tomado a pegar la papita. Continuamos aquí en vivo y en directo a través de nuestra página Metro TV Oficial. En la calle 19 con carrera 13. Cualquier persona nos puede escribir al Messenger o a la página para visitar, hacerle la visita en su sector. Mostrar todo lo bueno, todo lo hermoso que tiene nuestro municipio histórico de Villa del Rosario. Saludamos a mucha gente que nos sintonizan a esta hora, que es de la ciudad de Cúcuta, de otros municipios, que están en vivo y en directo a través de nuestra página Metro TV Oficial. Saludamos a nuestro querido amigo Israel Prada, que sintoniza a esta hora la página. Una cordial saludo y esperamos que de una a otra parte la comunidad nos informe sobre esto. Vamos a estar en varios pesebres, ya algunos amigos, algunas personas nos han invitado también para visitar su cuadra. Pero queremos mostrar todos los pesebres, hemos visto unos pesebres muy hermosos, no solamente en los barrios, también en algunas residencias. Y hay gente que esta época piden sus promesas, todo lo que quieren que les traiga el año nuevo. Y pues aprovechan para pedirle al niño Dios muchas cosas para su vida. El pesebre, observamos las ovejitas, observamos... Allá en el fondo observamos el nacimiento del niño Jesús. Una estrella azul, lo adorna... El pesebre lleno de regalitos... A medida que el que no ha entendido, pues va preguntando, ¿cierto? A partir de mañana empezamos con el pozo de los deseos. Nosotros también... Vemos este hermoso pesebre aquí en la calle 19, con carrera 13 del barrio Sanguda Estadeo, el municipio de Villa Rosario. Vemos la cantidad de niños aquí presentes en esta gran actividad, en este primer día de novenas navideñas. Una gran organización por parte de esta gran comunidad del barrio San Juárez Tadeo. Queremos saludar a las personas que nos sintonizan a esta hora a través de nuestra página Metro TV Oficial. Saludamos a nuestro querido amigo Vicente Correa también, de la empresa VOJ. Saludamos a todas las personas que a esta hora aprecian este hermoso pesebre aquí en el sector de San Juárez Tadeo. Vamos a abrirle un aplauso a Gustavo, a Gustavo de Metro TV, que es la persona que está transmitiendo en vivo. Transmitimos aquí en vivo y en directo. Se vean ustedes mismos por televisión. Sí, a esta hora estamos en vivo y en directo a través de Metro TV Oficial. ¿Vayan a ir a ver televisión? En el Facebook se puede conseguir de una vez. ¿Por el Facebook? Sí, estamos en vivo y en directo a través de Metro TV Oficial. Bueno jóvenes, vamos a iniciar la novena de Aguinaldos. Bueno, continuamos la transmisión aquí desde el barrio San Juárez Tadeo del municipio de Villa Rosario, calle 19 con carrera 13. Dice, todas aquellas personas que se quieran vincular a todos estos eventos, a todas estas actividades que transmite el canal Metro Televisión y nuestra página Metro TV Oficial, nos pueden invitar a través de nuestro Messenger o mandarnos un mensaje a través de nuestra página Metro TV Oficial. Entonces, si quieren traer un cuartito de apoyo para cada uno de nosotros, pues bienvenido sea, ¿sí? Que les agradece también. Entonces, eso es, espero que me colaboren en esto. Transmitimos en vivo y en directo una noche bastante fresca, bastante linda. Voy a regalar un minuto para que hablen solitos o hablan conmigo, nos reímos, hablamos, para que después me dejen hacer la novena o alguien quiere preguntar algo, algún adulto, algún niño. Transmitimos en vivo y en directo a través de nuestra página, nuestro canal Metro TV Oficial. Vamos a iniciar la novena con los amigos de acá. Muy buenas noches, niños, señoritos, todos juntos, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Hoy vamos a empezar la novena en el barrio San Judas, nuestro primer día. Vamos a ofrecerla a los organizadores que realmente hicieron posible esta realidad de este bello y hermoso pesebre de nuestro barrio San Judas Tadeo. Para que tengan salud, para que tengan mucho trabajo y esto que sembraron la semilla hoy se siga realizando. Hoy es nuestro primer día de novena, vamos a empezar con unos villancicos, niño, vamos a empezar con unos villancicos y los vamos a cantar, ¿sí? De pulmón, de corazón. A ver todos, con palmitas, las panderezas. Transmitimos en vivo y en directo. András de la página, Metro TV Oficial. ¿Qué dice? La, 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 la. ¿Qué dice? ¿Lo saben? Yo soy Vicentico. Ah, porque no, Vicentico, vamos a ver. Al niño que llora, hacerlo callar. Vamos, vamos, todos cantando con las panderetas. Llevanta por dormir, levanta por soñar. No llores, mi niño, no llores no. 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 La Virgen Santísima es tan pura cita, que no le ha hecho al niño ni una camisita. Que no le ha hecho al niño ni una camisita. Le falta por dormir, le falta por soñar, no llores mi niño, no llores tú, no llores mi niño, no llores tú, yo soy Vicentico que vengo a contar. Saludamos al arquitecto Pablo Mariño que a esta hora está en sintonía de la página Metro TV Oficial. Transmitimos desde aquí, desde el sector del barrio San Juan Tadeo, calle 19 con carrera 13. Desde el barrio San Juan Tadeo, esta primera novena navideña, novena de Aquinaldo, se va a iniciar todo lo que tiene que ver con esta gran novena navideña. ¿Ya cantamos? Este es el sector. Sí, ya cantamos ya. Todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Primer día. Proclamación del lema. Alegrarse, alégrense y regocíjense. Como pueden ver ustedes, los que saben leer, los niñitos chiquiticos, miren aquí al frente. Alégrense y regocíjense. Mateo 5, 12. ¿Sí? Ese es el lema del día de hoy. ¿Cómo es el lema? ¿Cómo dice? No, pero... Adelántame del refrigerio, déjame el favor. ¿Cómo dice? A ver, que no es posible. Así es que es, jóvenes. Con ganas. Con ganas. Presentación y explicación del signo. El bastón. Como pueden observar, ahí tenemos el signo. Y todas las noches iremos haciendo el respectivo signo. El bastón es signo de autoridad, guía, pastoreo o expresión de noble señorío. Símbolo del oficio de buen pastor que guarda y acompaña con solicitud al rebaño que le fue confiado por el Espíritu Santo. Esto lo dice el pontificial romano. El bastón, como símbolo cristiano y navideño, surge en Inglaterra en el siglo XVIII. Los niños presten atención porque les vamos a hacer preguntas y los niños que respondan tienen un dulce. Tiene forma de J, invertida, que simboliza el callado del pastor. Jesús es el pastor. Y como J, simboliza el nombre de Jesús. Hoy este signo es expresión de la alegría y el gozo por el nacimiento de Jesús, el Redentor, quien nos trae la salvación. ¿Cómo es el signo? ¿Cómo se llama el signo? El bastón. El signo, el símbolo. El bastón. Ahora hacemos la iluminación bíblica. Iluminación bíblica. Llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo que le preguntaron. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad? Jesús le respondió. También yo les voy a preguntar una cosa. Si me contestan a ella. Yo les diré. Mi vez, ¿con qué autoridad hago esto? ¿De dónde provenía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos que es del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que es de los hombres, tenemos miedo a la gente. Pues todos tienen a Juan por profeta. Así que respondieron a Jesús. No sabemos. Él les replicó entonces. Pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, jóvenes, la iluminación bíblica, el mensaje que nos da es que hay que escuchar, hay que mirar. Y cuando nosotros vamos a hablar, realmente es porque vamos a dar una respuesta verdadera. Aquí ellos dudaron. ¿Será que le respondemos sí? ¿Será que le respondemos no? Y a última hora se quedaron callados. ¿Por qué? Porque realmente sabían que no estaban seguros. Entonces, esto pongámoslo en práctica, realmente, en nuestras vidas. Reflexión. ¿De dónde venía la autoridad de Jesús? El ministerio de Jesús comprobaba que él tenía autoridad. Sus palabras y sus milagros eran irrefrutables. El Sanedrín no preguntó, ¿tienes autoridad? Sino, ¿quién te dio esta autoridad? El poder de Jesús queda confirmado porque su palabra se cumple en los hechos y milagros que realiza. La palabra se hace obra. Jesús empleó su autoridad divina, no para dominar, sino para servir. Iniciamos hoy esta novena con gozo y alegría para que Jesús, el niño del pesebre, nos traiga nuevamente como regalo el don del Espíritu Santo, que nos hace dóciles a la palabra y servidores de nuestros hermanos, especialmente a los más pobres y necesitados. Para el cristiano la autoridad es servicio. Pidámosle al niño Jesús que en estos días hagamos el propósito sincero de servir a nuestros hermanos como expresión de que vivimos la alegría que nos trae la Navidad. Oremos también para que todos los que tienen cualquier tipo de autoridad la ejerzan para el servicio de los demás. Y dice, vamos todos, oído, oración para todos los días. Venidísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres que les disteis en vuestro unigénito la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio y en retorno os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado suplicándoos por sus divinos méritos, por la incomodidad con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Amén. Bueno necesitamos diez niños aquí al frente, pero... Diez niños pero que les guste leer. así como yo, mentira, no, que sepan leer bien de veras, a ver aquí a frente, mire, aquí, uno aquí yo les presto la novena, a ver, tranquilos hagan cola aquí transmite Metro TV Oficial desde el barrio San Cuda, hasta el municipio de Villarosario en la calle 19 con carrera 13 de este populoso sector donde la comunidad inicia en el día de hoy, la primera noche de novena Dulce Jesús mío mi niño adorado, ven a nuestras almas ven no tardes tanto ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas no tardes no tardes santo no tardes santo Jesús, ven, ven ven, ven ven, 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 ven ven, ven, ven a nuestras almas soberanos que a infantil alcance te rebajas cerco oh divino niño ven para enseñarnos la prudencia que hace que hace verdadero sabios ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven, ven, ven ven a nuestras almas oh adanai adanai potente potente que Moisés hablando de Israel al pueblo disteis los mandados aben protanamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte fuerte brazo ven 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 a nuestras almas jesús ven ven las almas si es que canta o raíz sagrada de jese que en lo alto presente al orde tu fragante de nardo dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles bella flor del campo en ven 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 a nuestras almas jesús ven 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 las almas tú ven ven a nuestras almas no está de santo me ven ven que bien llave de david que abre al desterrado las cerradas puertas de regio palacio sacanos o niño con tu blanco mano la cárcel triste que labró el pecado ven 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 a nuestras almas jesús ven 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 a nuestras almas jesús ven ven a nuestras almas jesús ven 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 cantante no va a ser ya no oh lumbre de oriente sol de eternos rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos niño tan precioso dicha del cristiano luzca la sonrisa de tus dulces labios ven 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 a nuestras almas jesús ven 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 a nuestras almas jesús ven 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 a nuestras almas no estamos todas almas jesús ven 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 señor va ganando dice traje usted spider Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen de Dios soberano, barra nuestra culpa, salva al desterrado y en forma de niño, da al misero amparo. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. Ven, 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 ven. Y dice, Rey de las naciones, Emmanuel Plesclaro, de Israel Han, el opastor del rebaño, niño que aparecientas con su ave callado, ya la oveja risca, ya el cordero manso. Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, 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 Jesús Ven, 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 ven Va ganando los patines ya ¿Otra vez? Ahora es el cielo No, sí, el ocho ¿El gelocho? Sí, el ocho Ábranse en los cielos y llueve de lo alto Viene Chor, rocío como riego santo Ven, hermoso niño, ven Dios humanado Luz hermosa estrella, brota flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, santo Jesús Ven, 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 ven Ven, ven Ven que ya María previene sus brazos Dos, un niño, vean el tiempo cercano Ven que ya José con Anelo Sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, santo Jesús Ven, ven, ven Que pulmones Va ganando Del débil Del débil auxilio Del doliente amparo Consuelo Del triste luz Desterrado Vida de mi vida Mi dueño adorado Mi constante amigo Mi divino hermano Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas No tardes Ven, ven Sigue Ve ante mis ojos De ti enamorados Besé ya tus plantas Besé ya tus manos Prosternado En ti Te atiendo Te atiendo Los brazos Y aún Más que Mis Frases Te dice Mi llanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven, ven 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 a nuestras almas, Jesús Ven a nuestras almas Más no sabes Ven, ven Ven, ven Muy bien, va ganando Ven, ven Ven, salvador nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven No tardes Tanto Todos Salmos 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 Jesús Ven, ven Ven, ven Ven Que bien, que bien Tatiana Tatiana Transmite Metro Televisión Oficial Desde el barrio San Guastadeo Calle 19 Con carrera 13 Esta Primera Novena Diagonal 2 Novena Soberana María Que por vuestras grandes virtudes Y especialmente de nuestra humildad Merecéis que todo Dios Os escogiste por madre suya Os súplico que vos misma Preparáis y dispongáis mi alma Y es la de todos los que en este tiempo Hiciste por esta novena Para el nacimiento espiritual De nuestro adorado hijo O dulcísima madre Comunicad Algo del profundo Recorregimiento Divina virtud Con que agustáis Vos Para que Oigáis Menos Digna Verla Amarla Adorarla Toda la eternidad Amén Dios se salve María Señores contigo Bendita tu eres Entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oración a San José José ¿Está por ahí? ¿Se fue? ¿Nos colabora con la Oración a San José? ¿Ya viene aquí el Creador? Dejálemosle un minutico Los felicito por su comportamiento Transmite en vivo y en directo En Metro Teleo Oficial Cualquiera de las personas Cualquier habitante De nuestro municipio O algún municipio Que quiera Vamos a estar en estos días Transmitiendo en vivo y en directo Las viviendas Navideñas Vamos a estar en diferentes sectores Nos pueden escribir en nuestra página O al messenger de la página Metro Teleo Oficial Entonces Oración a San José ¿Dónde está? Uno de los creadores Del pesebre José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre Puntativo de Jesús Infinitas gracias Doy a Dios Porque os escogió Para tan altos ministerios Y os adorno Con todos los dones Proporcionados A tan excelente grandeza Os ruego Por el amor que tuviste Al divino niño Me agradeceis En fervorosos deseos De verle Y recibirle sagradamente Mientras en su divina esencia Le veo el gozo En el cielo Amén Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga el Señor Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Con el cielo A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y llérenos Señor de todo mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Que ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración al Niño Jesús Acordados Oh Dulcísimo Niño Jesús Que dijiste A la Venerable Margarita Del Santísimo Sacramento Y en persona tuya A todos vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad Tan agobiada Y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos De mi infancia Y nada te será negado Lleno de confianza En vos oh Jesús Que soy la misma verdad Venimos a exponer Exponer Toda nuestra miseria Ayudanos a llevar Una vida santa Para conseguir Una eternidad Bienaventurada Concedenos Por los méritos Infinitos De vuestra encarnación Y de vuestra infancia La gracia De la cual Necesitamos Tanto Nos entregamos A vos oh Niño Oh mi potente Seguro de que No quedará frustrada Nuestra esperanza Y de que En virtud De vuestra divina promesa Acogeréis Y desapachereis 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 Favorablemente Nuestra súplica Amén Todos amén 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 Divino Niño Jesús Bendice Ella dice Divino Niño Jesús Y todos respondemos Bendícenos con tu amor Divino Niño Jesús Divino Niño Jesús Divino Niño Jesús Muy bien Gracias Continuamos desde aquí Del barrio San Cuba Hasta del municipio Villa Rosario Calle 19 Con carrera 13 Mañana estaremos Compromiso navideño Ojo todos Oído Revisar Cuáles son las actitudes Al interior de la familia Frente a la autoridad Examinar Cómo se vive La autoridad En la familia Pedirle al Niño Jesús La conversión La humildad Y la obediencia Realizar un gesto De servicio A alguna persona Necesitada Oído Si escucharon jóvenes Entonces Dentro de este Compromiso navideño De realizar un gesto De servicio A alguna persona Necesitada Vamos a hacer Lo siguiente Como junto Al pozo De los deseos Como les decía Leo También podemos En el transcurso De la novena Los niños pueden traer Un kilo de arroz Una harina pan Una panela Algo Para elaborar Una ancheta Y el día Que le corresponde Al sector De la Eucaristía Nosotros acá La vamos a ofrendar Y así se la vamos A entregar A alguien del sector O a las personas Más necesitadas Entonces Vamos ahí En ese compromiso Navideño De realizar ese gesto A una persona Necesitada Entonces no se les olvide Ya como dijo David No es obligación Tampoco van a traer Mucho Ya poquitico Medio kilito Un kilito Media libra Cosas que realmente Nos sirvan No es obligación Si Yo sé que de pronto Hay algunos aquí Que realmente pues Necesitan O necesitamos Cierto Pero La idea Es traer Con cariño Con devoción Realmente Que nos nazca Si Y siempre Pensando En el mañana En que realmente Mi Dios Apreta Pero No ahorca Cierto Entonces La idea es esa Ese es el compromiso Navideño A partir de ya Mañana Ustedes llegan A la casa Papito Mire Mañana hay que llevar Al guito Una panela No sé qué Y vamos armando aquí Una ancheta Si Una anchetica Lo que acabó Hacer el muchacho Aquí Vamos a ver Si lo manejamos A partir de mañana Con unas boleticas Con Belinda Y Para darle más manejo A la situación Del pozo Si A partir de mañana Empezamos Los papitos Iles alistando A los niños Las carticas Al niño Dios No se les olvide Traer El gorrito Navideño Si Aquellos que los tengan Colocarlo Y traerlo Si No cabe más Que felicitarlos Y decirles a ustedes Muy buenas noches En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Vamos a cantar Un villancico Mientras nos dan Un refrigerio De parte de la organización Del Pesebre De los que organizaron El Pesebre Entonces vamos a cantarlo Nos quedamos quietecitos Y Para todos ahí Si Los pastores de Belén Tienen que adorar al niño La vitaliza ¿Cómo cantan los niños? ¿Cómo cantan? ¿Cómo cantan? Vamos cantando todos con las palmas ¿Qué dice? ¿Cómo cantan los niños? ¡Suscríbete al canal! 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 Felicitas